El lugar, donde los bosques se visten testigos, soy yo la voz de un poeta brindar. Caminándelo a camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a ver el sol. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Permitirme también que mis primeras palabras sean de agradecimiento a algunas personas que nos acompañan esta tarde hoy aquí y que vienen de otro sitio, en este caso a la alcaldesa de Morreja de Medio, que la acabo de ver por ahí. Gracias por estar aquí. Por supuesto, Ángeles, diputada en el Parlamento Español. Puri, no sé dónde estás, que es la portada del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid, así como algunos concejales y concejalas, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de otros lugares. Y, bueno, hoy es un día de emoción. Para mí, cuando he estado viendo no solamente el vídeo que se ha grabado, sino también este teatro Tomás y Valiente, que representa la libertad en este sentido, pues para mí es un momento de emoción, ¿no? Y, por lo tanto, quiero en este caso también, como al principio, también hay que agradecer, ¿no? Yo creo que hay que ser generosos en el agradecimiento. Y antes Silvia nombraba a Lucila Corral. Yo quiero hacer extensivo a todas las concejadas que han pasado por estos 25 años en el Consejo Local de la Mujer. Lucila, Lucila, Carmen Bonilla, Raquel López, gracias también por vuestro trabajo, porque me parece muy importante en ese sentido. Pero hoy también quiero... En esos 25 años ha habido siempre un antes, ¿no? Era un antes hasta llegar a ese año 1991, cuando se crea y se pone en marcha el Consejo Local de la Mujer. Ya veníamos en un recorrido desde el año 1979, con las primeras elecciones a los ayuntamientos democráticos, donde además tengo que indicar que las mujeres siempre han sido muy activas en esta ciudad desde 1979. Muy activas en el sentido, no solamente en buscar, en trabajar por la igualdad, sino que yo recuerdo la cantidad también de mujeres que se movían en asociaciones de padres y madres de alumnos, que se movían en los sindicatos en nuestra ciudad, que se unían también a través de otro tipo de movimientos ciudadanos. Recuerdo las dos primeras asociaciones de mujeres de Fuenlabrada, que se crearon a principios de los años 80, la asociación 8 de marzo y posteriormente Rosa Luxemburgo. Quiero acordarme de Mau, que vive ahora en Elda, creo recordar, o de Paloma, o de Esther, o de Rosa, o de Pilar, que no nos ha podido acompañar ahora en este momento. Y en ese sentido quiero acordarme también de ellas, porque fueron la embrión de las primeras asociaciones de mujeres en esta ciudad. Y lo hago con emoción porque pudimos compartir en muchos momentos esas grandes dificultades que seguramente aquellos que llevan poco tiempo viviendo en esta ciudad, seguramente, y es mejor que no lo hayan conocido, aquellos grandes problemas que los ayuntamientos democráticos heredamos en nuestra ciudad. Y ese movimiento ciudadano ha sido capaz también de poder levantarse desde aquella época, también desde 1991 con el Consejo Local de la Mujer, y conseguir entre todos y entre todas una transformación de esta ciudad. No exento de problemas como tienen todas las grandes ciudades, pero no cabe la menor duda que ese recorrido lo hemos hecho todas y todos juntos. Y yo creo que esa es la vivencia y la riqueza de esta ciudad. Esta ciudad de Fuenlabrada, que es una ciudad con puentes de libertad, con puentes fundamentalmente sociales, con puentes que ya la historia de esta ciudad se ha escrito de otra forma. Se escribió con letras muy duras, muy gruesas, en un inicio de Fuenlabrada. Pero en este momento podemos decir que entre todos y entre todas hemos conseguido una ciudad con esos puentes de libertad, a los cuales os quiero seguir invitando para que por esa vía que recorrimos, cuando el Tren de la Libertad, que os tengo que agradecer al Consejo Local de la Mujer, ese gran esfuerzo que hiciste de movilización, que hiciste de movilización para no perder derechos, derechos fundamentales de las mujeres. Pues esa vía que hemos recorrido es la que tenemos que seguir recorriendo. Y de verdad, las mujeres, siempre me lo habéis oído, lo he dicho también en el vídeo, yo siempre digo que Fuenlabrada tiene ojos de mujer. Primero porque termina en femenino, en este caso la ciudad, pero también porque tiene fuentes de derechos y tiene fuentes de libertad. Y eso es como alcalde de esta ciudad lo que hoy os quería transmitir. Deciros que nos sigáis acompañando en ese recorrido que aunque se haya avanzado mucho, todavía queda mucho por recorrer, que es la plena igualdad de las mujeres y los hombres de esta ciudad. Decía muchos que éramos ejemplo en otras ciudades. Vamos a ser ejemplo también para las más jóvenes, para los más jóvenes, para poder seguir avanzando en Fuenlabrada. Y yo creo que entre todos y entre todas lo vamos a conseguir. Vamos a ir resolviendo, no carente, como decía anteriormente, de esos problemas que tienen grandes ciudades, pero estamos preparados para resolverlo. Tenemos nuevos ánimos para resolverlo. Y yo creo que en ese sentido os quiero seguir invitando. Pero también, por lo tanto, hoy me quiero acordar de dos alcaldes que me precedieron, Manuel de la Rocha y José Quintana, que se puso en marcha al Consejo de Contud. Porque esta ciudad tiene que recordar, tiene que tener historia. Y esa historia se escribe en nombre de mujer. Fuenlabrada tiene nombre de mujer. Por eso Fuenlabrada tiene ojos de mujer. Ánimo, adelante y a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.